Llegamos al fin de la semana y como siempre ahí está el Señor, aquí está el Señor en su hermosa palabra, dándonos entonces una luz favorita, porque siempre la luz de Dios es tan grata. Del Evangelio de San Marcos, capítulo décimo, de los versículos trece a dieciséis. Había personas que presentaban a sus niños a Jesús para que los tocara y los discípulos reprendieron a esa gente. Jesús al ver esto se enojó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, ¿por qué se lo impiden? El reino de Dios es para los que se parecen a los niños. Y les aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Jesús los abrazaba y luego ponía sus manos sobre ellos para bendecirlos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estoy seguro que la mayoría está pensando en este momento en la necesidad de respetar al niño, en la necesidad entonces de que el pedófilo sea ajusticiado, sea controlado. Y sí, es una de las partes que podemos pensar. Pero hoy el énfasis que hace Jesús es en su actitud de recibir al niño con amor, con respeto, con cariño, con ternura. Pero a la vez la invitación para que nosotros como el niño nos dejemos acoger por él. Seamos como el niño que está realmente en su presencia. Me parece que el Salmo 131 es una palabra que antecede un poco la belleza de esta palabra del Evangelio de hoy. Dice el Salmo, Señor, yo no pretendo grandezas humanas, sino que como un niño me siento en tus brazos como el niño recién alimentado duerme en brazos de su madre. El que no se hace como el niño, el que no siente esa vivencia de ese Salmo y de este Evangelio de hoy, vivirá tan agitado, vivirá tan atormentado por tantas cosas. Pero el que deja que Dios le tome y como que le arrulle en sus brazos, y que María en su nombre también te tome y te arrulle, quien no llega allá, difícilmente conocerá una luz de felicidad, de paz y de sosiego. Que el Señor te mantenga siempre en sus brazos de amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.